Perú y Egipto Perú y Egipto, en lo que hoy son ambos países se mejeron antaños civilizaciones con conocimientos técnicos avanzados. Algunos de sus saberes incluso siguen siendo un enigma para la ciencia actual. En Perú, por ejemplo en la fortaleza de Sagisaguamán o en la ciudad sinca de Machu Picchu, sus constructores fueron capaces de unir en portentosos muros piedras de decenas de toneladas de peso que engarzaban unas con otras como un bucle perfecto. También en Egipto existen restos similares como las rocas de Asuán. Nadie sabe cómo aquellos hombres trabajaron la piedra. La utilizaron con destreza, como si fuera maleable, como si fuera barro. La misma reina del antiguo Egipto, Hatshepsut, lo dejó escrito en relación al monolito de Karnak. Las generaciones futuras, decía, se preguntarán sobre la técnica e izado de este gran monolito. Y efectivamente hoy nos lo preguntamos. Muchos expertos prefieren eludir la cuestión. No le sobran razones. Preguntarse tal cosa significa avanzar por un terreno resbaladizo que nada más y nada menos conduce a una conclusión que parece sacada de la ciencia ficción. Incas y egipcios pudieron haber desarrollado un sistema para ablandar la piedra y trabajar con ella antes de que se endureciera. Las leyendas no siempre son mitos. A veces esconden verdades. Y dicen esas leyendas que los dioses hicieron a los indios nativos americanos los regalos. Gracias a ambos presentes podrían elevar gigantescas fortificaciones. Siendo regalos serían dos plantas cuyas propiedades harían posibles tales gestas. La primera de esas plantas sería la coca. Gracias a la cual invitaron los dioses, los obreros trabajarían impulsados por una poderosa fuerza. La otra planta sería la hoja del arbusto hoxa, que trabajada con otros vegetales y sustancias tenía una fascinante aplicación. Servía para ablandar la piedra y convertirla en una masa blanda. Un experto en folclore andino, el padre y americanista Jorge Lira, trató de reproducir lo que los indios locales llaman masificación. Lo hizo utilizando ese arbusto y siguiendo el método de ablandamiento que narran las leyendas. Y lo logró. Consiguió convertir una roca en barro. Sin embargo, nunca supo dar con la segunda fase del proceso. No logró volver a endurecer la roca tras moldearla. Finalmente, pese a creer que había pisado la senda adecuada, consideró su experimento como un fracaso. Más inquietantes resultan las investigaciones llevadas a cabo por el científico y experto en materiales, Josie F. N. Tavidovich. Sometió a análisis microscópicos y a rayos X varias piedras extraídas de monumentos egipcios, entre ellos de las pirámides de Giseth. Descubrió algo más que sugerente. En el interior de aquellas rocas había fibras, cabellos, son bolsas de aire. El hallazgo respondía a una sola explicación. Aquellos hombres lograron ablandar la piedra. A la luz de este descubrimiento podría pensarse que la supuesta fórmula mágica no lo era tal. En definitiva, que respondía a la realidad. Crea haberse encontrado muy cerca de Aswan parte de la solución al misterio. Está en la llamada estela química de Hunun, que data de la época faraónica. Allí, los 2.600 jeroglíficos encontrados muestran una receta dictada por los dioses y gracias a la cual podría ablandarse la roca. Davidovich, partiendo de esas instrucciones y del contenido de la parte de jeroglíficos que ha podido descifrar, trató de obtener el milagro. En parte lo consiguió, pero al igual que le ocurrió al investigador peruano Jorge Lira, no fue capaz de volver a convertir en roca al barro. Se aproximó a esa auténtica piedra filosofal que hoy sigue constituyendo un insondable misterio, pero que a los antiguos incasí egipcios les permitió levantar gigantescos monumentos.